¡Ahhh, la tronco! ¡Dios! ¡Venga, aquí! Me va a matar, estoy bajo mínimos ¡Hala, me mató! ¡Vas aquí, Adai! ¡Ataca, ataca! ¡Enano! ¡Va por mí! Pues bata al enano ¡Qué bien, tío! ¡Qué rápido! ¡Qué más rápido que yo! ¡Me sobrepaso! ¡Cuidado, Adai! ¡Cuidado! ¡A punto de morir, eh! Cuando subas de nivel, subes de rapidez y esas cosas Format, error, 1% ¿Qué? ¡Lol! ¡Tío, que la bruja sigue viva! ¡Venga! ¡Claro! ¡Qué fea es, colega! Parece que tiene la cara de ¡Me gusta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mío, mío, mío! No, sí, fue mío, pero no tiene nada ¡Basura! Solo soltó el disco y un par de pociones Bueno, no... Sí ¿Dónde es? ¿Dónde es el qué? Hay que mirar cofres y eso, ¿no? Si hay algún cofre ¡Venetta! 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 ¡Déjate de pisar las placas de presión! ¡Coño! Hay que volver, ¿no? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿eso era un botón? Pero venid, ¿no? Es David que está mirando ahí Eso es lo de los discos No, sí, pero habían cosas rotando ¡Pepita de oro! ¡Pero cómo corre! ¡Hostia! ¡De dos golpes! ¡Viva la polla! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Por mí no venga! ¡Señor zombie! ¡Señor zombie! ¡No venga por mí! ¡No! ¡Te he dado golpes, tío! ¡Hostia, Pikachu! ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer nada Porque tengo un lag por Adai que no vea ¿Y por mí? ¿Por qué por mí? Si el Hoss eres tú ¡No! ¡No! ¡De dos golpes! Pero a mí no me tienes la culpa Yo también tengo lag a veces Cuando hay lag, hay lag para todos ¿Te murieron ya? ¡Ah! ¡Lo maté! ¡No! ¡Dónde están las cosas! ¡Dios! ¡Me ayudó, bicho! ¡Yo estoy flotando! ¡Pikachu! ¿Dónde estás? ¡Ah, todavía no has reaparecido! ¡Se ven! Vamos por aquí, ¿no? Te ibas a darme una ducha, hombre Sí, porque igual es muy malo, hermano ¡Eh, Seven! Te faltan... Es un arquero... ¡Ahhh! ¡Fenano! Eh, Seven, te faltan cosas Armaduras y esas cosas, amigo Voy, voy, matemos a este tío Lloro, lloro, lo siento Pero... A mí me faltan los pantalones Es para ti, David Ya está Me falta el peto todavía Es lo mismo Espada de diamante tiene este tío Es mía, si lo consigues es mía Mía, que yo no tengo David fue asesinado por Seven Uy Estaba muy cerca Joder con el lag Me estoy cayendo hasta el impulso Cada vez que aparecemos da un lag ahí tremendo No hay que morir señores No hay que morir, morir es de nub Haberlo puesto en fácil En vez de normal Si me dijeras que fuera un Pikachu nivel 100 Pues oye vale Pero es un Pikachu nivel 2 A ver si se deja de llover Porque la lluvia también da un lag impresionante Nivel 5 Que dos ni que nada Nivel 5 Nivel 5 La win 10 Si malos en nada Era mía Eh, no, era mía Que no, no lo ha soltado Este tío también es potente, ¿no? Ok No, es normal Hay otro por aquí, David Están pegando A ver, ¿por aquí no hay nada? Soy nivel 22 Ey, ey, ¿esto lo podemos usar el horno? O no, bueno, no tenemos carbón, ¿no? Ni nada de eso Que vas a quemar Ah, David Sí David cocinado, que rico Un ratón, tío Eh, no sé Esto, esto, esto Esto que es Esto es estética, claro Voy a quitar las espadas viejas Y dejo las... ¡Ah, los seranos! ¡No, no, no, no! ¡Que alguien me ayude! ¿O es que te vas solo, verdad? Tío, que me mata, que me mata, tío Es que odio a este bicho de mierda Los que visteas Tío, es muy fuerte La próxima vez es fácil, ¿eh? Que está recomendadito Sí A ver, ¿quién propuso? ¿Quién propuso? ¿Quién propuso? Es que claro Es que claro Como van con armadura Oeste Como van todos los zombis con armadura Joder Me acaban de meter una super hostia Me acaban de meter una super hostia Ya lo sé Ya lo sé Por eso lo digo Ey Al fin Un peto, por Dios Pensé que nunca lo iba a conseguir Venga, hostia Oh, oh Oh, super casco Sí, señor Medio roto, pero... ¿Alguien tiene zapatos, tío? Que yo no tengo Yo no tengo Tengo pantalones Ah, no, no tengo Sí tengo, sí tengo Medio roto Me da igual Me da igual Voy apañando Oye, está bien Que no se pierda la experiencia Sí, sí ¿Pero para qué sirve? No sé, pero... Está bien ¡Se ve! ¡Cuidado! ¡Nano! ¡Un enano! ¡Nooo! Es que... ¡Eh! 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 ¡Tienes comida! ¡Tienes comida! ¡Tienes comida! ¡Ah! Pero, ¿qué le di a Seven? No sé Sí, yo sí lo sé Soy el que más audio recibe Pero es que te metes en medio Exacto No sé, te gusta proteger a la gente Hola, Pikachu Sí, sí, se me quedó ¡Eh! ¡Eh! ¡Un zombie! ¡Ehh! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía! Si es que suelta algo ¡Pero te metes delante! ¡Mío solo! ¡Mío! ¡Que nadie se acerque! No suelta nada ¿Experiencia? Sí Vale, ¿podemos continuar? Esto se supone que... ¿Qué coño es esto? Anda, mira Un banquete, tío Un comodón Banquete... Bueno... Pues vaya mesa de mierda llena de fuego ¡Eh! Yo a eso no me enfrento ¡Dios! ¡La polla! ¡La polla! ¡La polla! ¡Ah! ¿Por qué estoy disparándome a mí? ¡Dios! 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 ¡Que no se muere! ¡Que no una mierda! ¡Hostia! ¡Rompí mi primera espada de madera! ¡Dios! ¡No se ve nada, eh! ¡Dios! ¡Ay! ¡Hay zombies! ¡Ya! ¡Atacaron a un cerdo zombie! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que mal suena el... ¡Ey! ¡Ey! ¡Que fuerte! ¡Socorro! ¡No le pienso pegar! ¡Yo no le pienso pegar! ¡Yo no le... ¡Ah! ¡David! ¡Por qué moriste, hijo de puta! ¿Viste? ¡Es un lag ahí que te caga! ¡Que fuerte! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Aunque no le pegue yo! ¡Si! ¡Si! ¡Exacto! ¡Anda! ¡Ah! ¡Se usó la poción! ¡No! Se la deja aquí al próximo que venga ¡Ey! ¡Usemos el arco para matarle! ¡Ey! ¡Buena idea! ¡Putilla! ¡Es el mismo! ¡Pues usa este! ¡Sentido común, por favor! ¿Qué niveles tiene? ¡Pikachu no he tenido esa idea! ¡Yo soy nivel 100! ¡Si! ¿De qué? ¡Pikachu que nivel 10! ¡Pikachu que nivel 10! ¡Oye no! ¡El cerdo zombie tío! ¡No! ¡Yo soy 18! ¡Yo 24! ¡Si! ¡Se nota la experiencia! ¡Tío David! ¡Tío! ¡Me persigue! ¡Me mata! ¡Te estamos ayudando! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Que escala! ¡Eche en una mano! ¡No lo dejen subir! ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Pero que los cerdos zombies no se queman tío! ¡Las flechas son infinitas! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pero corre que me muero! ¡Pues huye tío! ¡Vamos a lanzarle flechas! ¡Tío! ¡Se está acercando mucho a mí! ¡Se está acercando mucho a mí! ¡No! ¡Me venden línea recta! ¡Línea recta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya la está girando! ¡Va por mí ahora! ¡Bien! ¡Una polla! ¡Me está mirando a mí! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que alguien me lance una flecha! ¡Esto sí que me lo quedo yo! ¡Toma la espada de diamantes! ¿El qué? ¡Toma la espada de diamantes! ¡Yo tengo dos! ¡Así que puedo dar una! ¡Dame una! ¡Pero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Deja que le ponga mis zapatos! ¡De diamantes! yo voy a soltar la espada angelical del set angelical me quedo la de del set demoniaco a partir de ahora estamos en guerra se supone que deberia quedarse la seve que fue el que esta tambien tu tienes mas nivel y todo te tengo que? mas nivel el nivel da igual eso es por coger pelota porque yo me aplico mas no soy como tu el set demoniaco era el mejor no? se supone si 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 aqui no se ve una mierda ya se fueron por arriba no hey verdad hay que subir para arriba por aqui no hay nada no se fueron extraña que no hay ganada bueno habia una cantidad de zombies alucinante totalmente por eso deberia haber algo el cierto zombie sera? el siguiente boss sera arriba vamos para arriba no? si pero esperen coño no vayan solos esta esta media rota la de diamante david pero primero usa las espadas de madera no? no si duran tienen todos irrompibilidad alguien vio un enderman yo no estaba delante mia yo ni me habia dado cuenta protegedme eh protegedme muere por no darme la espada el mago aqui esta por lucha contra el mago tio se la solte la cogio el no fue culpa mia esperate no le des no le des vamos a mirar aqui hay hay ah aqui esta el disco bueno disquete no disquete no dale yo creo que ya podemos empezar no chicos oh vamos a revisar esto por aqui a ver si hay cofres pero puede haber cofres tio coño cuando lo matemos podemos mirarlo vale ya esta lo revise yo que conste que la espada de diamante deberia ser para 7 yo solo lo digo la polla si hubiese sido para mi me dan sentado que ahora aparece por ahi que es un enderman ostia pero no me caigas encima estoy muerto porque mi barra de vida es negra porque te estas quemando ah ah vale y yo porque me teletransporte hay cosas que vuelan cosas que vuelan no se les puede hacer nada no se les puede hacer nada ah si si que se puede what the hell tio hay que matar este bicho de mierda ya donde la presi tio ah vale ya no morir es es lo peor que se puede pasar aqui eh donde estoy tio que voy con lag o que no no te hago esto me estan haciendo tras tras estoy debajo del piso ah no no estaba debajo del piso tios con el lag tio 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 donde estan ah can you see me now si cabrón ah vale tengo volvi este lag es demasiado para mi hey donde esta el son zombies tio ah what the fuck que paso donde estoy ah me estoy ciego estoy ciego vale son zombies invisible si con calabazas en la cabeza y una hoz en la mano oye y que paso con nuestro amigo eh hasta aqui hasta aqui estaba llamando hace poco dice que vien a pelear por favor collo sabe prepare ah pikachu vale vale a ver tu o yo a ver donde esta ahora ahora bien lo mate pero no veo no veo eh esta la mia que costa que lo mate yo eh ah mira estan aqui hey tio tio era todo mio yo creo que lo mate aguantese yo le carbon y una mierda del disco pon el disco aqui anda para poder salir no quiero dios el telefono hombre por favor el telefono coño tiene el telefono aqui al lado eh ya podemos salir ya ya se ven se ven se ven se ven me va a tirar oh yeah gracias eh un ay no 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 gilipollas fue el el que mira por mi help me help me help me hay un enderman me va a atacar un enderman yo no veo un enderman solo veo un arqueo ahora se aparecerá al lado mio se aparecerá al lado mio se aparecerá al lado mio ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Me penetró. ¡Hostia, un super zombi! Exacto, beca, espada diamante, hay que luchar por ella. Todos tenemos espada diamantes ahora. Ah, ¿sí? Hay una de las leas que... ¿Qué coño? David puto en espada diamante... ...y no daba... ...no soltaba ni una. ¡Joder puta! Y que era más fea, en serio. ¡Coño! ¿Pero esto qué coño es? ¡Hijos de puta! ¡Arqueros! Matad al puta arquero ese de mierda. Uno menor. Se están peleando entre ellos, ¿sabes? Son unos inútiles, no tienen ni puntería. ¡Ay, zombis enanos! ¡Sombis enanos! ¡Tío, coño! ¡No le puedo hacer nada! Los zombis enanos... ¡No, tío! ¡Que no le puedo hacer nada! Definitivamente había que haberlo puesto en fácil. Sí. Puto David, tío. No hay que poner recomendable fácil. No, venga, normal. Vamos a hacernos el chulo, venga. ¿Saben que cuando reaparezco atravieso el suelo? Me cago en David, me cago en... ¡David, David, David, David! ¡Los enemigos! ¿Dónde está? Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Los flechazos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Flechazos! ¡Socorro! 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 ¡Quita! ¡Hostia! ¡Urgía buca! ¡Qué gracios! ¡Ada y se va de ahí! ¡Ada y se va de ahí! ¡Seven, traigo reclutas! ¡Qué bestia! ¡Cuántos zombis! ¡Seven! ¡Están trabados, creo! ¡Trabados! ¡Pues serán los tuyos, tío! ¡Pero qué coño! ¿Están locos o qué? ¡Sólo tienen una orgía, hombre! ¡Todo es una buena persona! ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá! ¡Ya la cagaste! ¿Por qué? ¡Porque ahí habían tres más que estaban trabados! ¡Pero si! ¡Será David! ¡Fue David! ¡Fue David! ¡Yo estoy yendo a otro sitio! ¡Me los cargo y me mato!